¿Eh, alguna vez te has preguntado cómo eran las bodas en la época de Moisés y cómo se comparan con las bodas en la actualidad? ¿Las tradiciones antiguas todavía influyen en los matrimonios modernos? Prepárate para un viaje en el tiempo y descubre las diferencias fascinantes entre los rituales sagrados de antaño y las ceremonias contemporáneas. Desde los regalos intercambiados hasta los votos matrimoniales, exploraremos cómo han evolucionado los matrimonios a lo largo de los siglos. No te pierdas esta oportunidad única de aprender sobre historia, cultura y amor. Haga clic ahora para ver, comentar sus propias reflexiones y no se olvide de suscribirse a más contenido intrigante como este. En la época de Moisés, los matrimonios generalmente seguían prácticas culturales y costumbres específicas de aquella región y periodo histórico, que eran diferentes de los patrones contemporáneos. Aquí están algunas características generales de los matrimonios en ese momento. Duración del matrimonio. Los matrimonios en aquella época tendían a ser más duraderos y estables que en algunas culturas contemporáneas. Ellos eran vistos como una alianza entre familias y frecuentemente involucraban rituales y ceremonias simbólicas. Los regalos dados durante los matrimonios podían variar dependiendo de las posesiones de las familias involucradas. Podrían incluir ganado, tierras, joyas, artículos para el hogar y otros bienes de valor. Estos regalos no sólo simbolizaban la unión de las familias, sino que también ayudaban a garantizar el sustento de la pareja. La dote era una práctica en la que la familia de la novia proporcionaba una contribución financiera o bienes materiales a la pareja. Esto fue visto como una forma de garantizar la seguridad financiera de la novia después de la boda y también como una manera de demostrar la capacidad de la familia para cuidar de ella. La dote podría incluir propiedades, ganado u otros bienes de valor. Es importante notar que las prácticas de matrimonio variaban entre diferentes culturas y regiones en la época de Moisés, y estos son sólo algunos aspectos generales que pueden haber sido comunes. Además, las descripciones específicas de estas prácticas se pueden encontrar en textos religiosos, como la Biblia, que proporcionan sobre las costumbres y tradiciones de aquella época. En la época de Jesús, los matrimonios también seguían prácticas culturales específicas de la región y del periodo histórico en que ocurrían. Incluso su primer milagro se llevó a cabo en un matrimonio convirtiendo el agua en vino. Aquí están algunas características generales de los matrimonios en ese momento. Los matrimonios en la época de Jesús eran generalmente considerados como compromisos permanentes y duraderos, aunque había variaciones de acuerdo con las circunstancias individuales y culturales. Eran vistos como una alianza sagrada y legal entre el hombre y la mujer, a menudo involucrando rituales religiosos y ceremonias. Los regalos dados durante las bodas podrían incluir una variedad de artículos como dinero, ropa, joyas, artículos para el hogar, ganado u otras propiedades. Estos regalos eran dados tanto por la familia del novio como por la familia de la novia y tenían el propósito de simbolizar el apoyo y la contribución para el nuevo hogar que estaba siendo establecido. Actualmente, las bodas reflejan una mezcla de tradiciones culturales, influencias religiosas y preferencias individuales. Al igual que en muchos otros lugares del mundo, la duración del matrimonio en España puede variar ampliamente. Algunos matrimonios sólo duran unos pocos años, mientras que otros pueden durar décadas o incluso toda la vida. La tasa de divorcio ha aumentado en las últimas décadas, reflejando cambios en las estructuras familiares y en los valores sociales. Los regalos dados durante las bodas actualmente pueden incluir una variedad de artículos, desde artículos para el hogar hasta dinero, electrónica, muebles, electrodomésticos e incluso contribuciones financieras para la luna de miel o para futuros planes de la pareja. Al igual que en muchos lugares, los novios suelen registrar una lista de regalos en tiendas o sitios específicos para facilitar la elección de los invitados. La práctica del adote no es común actualmente. Esta tradición fue ampliamente abandonada con el tiempo, y el matrimonio moderno generalmente no implica la oferta de un adote por la familia de la novia. Las ceremonias y fiestas pueden variar dependiendo de la región y las preferencias individuales de la pareja. Muchos matrimonios se realizan en iglesias católicas, lo que refleja la influencia duradera del catolicismo en la cultura de hoy. Sin embargo, también hay matrimonios civiles y ceremonias de otras religiones. Las fiestas de boda suelen ser animadas, con música, baile y comida típica, y pueden durar varias horas. Estas son sólo algunas características generales de los matrimonios en la actualidad. Como en cualquier país, las prácticas y tradiciones de boda pueden variar dependiendo de la región, la religión y las preferencias individuales de la pareja. Después de este viaje por el tiempo y la cultura, espero que haya sido tan fascinante para ti como lo fue para mí. Si te gusta el contenido y quieres seguir explorando curiosidades históricas y sociales, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Y no te olvides de dejar tu like, esto nos ayuda a seguir produciendo contenido de calidad. Hasta el próximo viaje en el tiempo y gracias por ser parte de esta comunidad. ¡Gracias!